qué onda leo cómo estás bienvenido y bienvenido a tu lectura de esos próximos días leo leo pues vamos a comenzar con tu lectura con tu energía leo ya sabes que ahí en instan instagram y facebook perdón están dos canalizaciones especiales para este mes así como también leo aquí debajo en los comentarios 9 de espadas y 9 de oros 99 y debajo en los comentarios te dejo el link a nuestro otro canal en donde está la energía para este mes así como también leo a tu lectura de todo el año dos ok reina de bastos leo bueno ya quieren que comience te decía aquí debajo te dejo el link a tu lectura de todo el año 2023 vamos a comenzar leo leo aquí veo una energía una motivación importante en cuanto a tu vida o sea en cuanto a tus cosas en es decir mucha plenitud mucha armonía en lo que tú creas para ti proyectos estudios trabajo y que de pronto hay una energía que te está llevando que te está haciendo necesitar más atención a ese proceso la cuestión aquí es que hay un 9 de espadas es como estar muy cómoda muy cómodo pero con ciertas preocupaciones que no tienen que ver con tu proceso personal sino tienen que ver con otras personas leo aquí te están diciendo leo y trata de trabajar esa armonía interna para poder sanar eso mental que te está preocupando eso mental que te está incomodando siento que aquí hay cosas leo en la en las que te sientes completamente empoderada decir o empoderado es decir yo he logrado esto yo tengo esto yo puedo crear esto pero también podría haber una mentalidad como yo puedo destruir esto solo no dejes mi querida mi querido leo que esta energía que esta vibración te gane porque es simplemente la desintoxicación de tu negatividad te voy a explicar algo leo porque puede estarte pasando este proceso normal en la sanación o este proceso cuando está saliendo de tu vida algo muy caótico es decir tú dices bueno hoy quiero sentirme bien me voy a dar un baño consciente profundo me voy a poner estos aromas me voy a limpiar el cabello el rostro con esto con agua de no sé qué voy a prender velas música incienso me voy a relajar bueno tú ahí ya has creado un santuario ya has creado una vibración disculpen es que tengo alergia has creado un una instancia de tu vida para qué para pasar el proceso de desintoxicación entonces puede ser que tú estés muy relajada relajado tranquila tranquilo cómoda cómoda en tu sillón y estés pensando un montón de cosas negativas no te saques de onda no te asustes leo incluso puede que tu mente te quiera traicionar y hacerte pues sí sacar una tristeza interna un proceso interno fuerte pesado deja que eso salga leo si es llanto si es ese pensamiento negativo al menos sostente desde el cuerpo decir respiro si estoy pensando eso caótico solamente lo dejo ser respiro no es que no le hagas caso es simplemente que tú tomas conciencia y control profundo amoroso con respiración equilibrado de tu cuerpo y puedes estarte centrando en los olores que hayas puesto o en la comodidad de tu cuerpo o flexibilizarte para que todo ese pensamiento literalmente salga leo es como una desintoxicación fuerte incluso si no estás en este proceso y dices sí sí yo quiero en mi vida estar tranquila tranquilo de todo esto que me está pasando de todo esto que me ha pasado bueno es como comprometerte a decir bueno quiero estar tranquila tranquilo voy a crear el entorno necesario para de verdad desintoxicarme para de verdad liberarme ahora leo no sé qué situación haya pasado aquí pero como te lo digo tú has sido mucho para alguien yo aquí todavía no sé si una persona ya no está en tu vida o si hay personas que te traicionaron en esto o el otro no lo sé pero tú eres la reina de bastos tú eres una persona con una energía tan potente que yo creo que aquí tu energía quemó a alguien y lo digo en un buen sentido alguien no soportó tu dinámica tu profundidad tu intensidad y no veo que sea así como un caos como tal digo nadie es perfecto leo pero mantenerse conectadas conectados a una reina de bastos o sea una persona que nutre con su energía es voy a ponerme de ejemplo imagínense que yo me conecto con alguien que tiene una vibración como la reina de bastos sea hombre o mujer si es mucha disposición para aprender sabes es mucha disposición de decir bueno esta es una persona que tiene una energía radiante vibrante y cómo se manifiesta su energía en su personalidad o en su calma que estando en calma generan vibración y para algunos extensión que tal vez son muy expresivos lo opuesto estar ser unas ser personas más introspectivas pero que al final generan mucha vibración o que tiene un conocimiento muy importante que tiene unas ideas muy profundas entonces y que eso mismo le hace atractivo atractivo la energía de la reina de bastos atrae si y nutre no es que te sientas mal al lado de una reina de bastos al contrario te eleva la energía pero hay personas que al lado de una persona que tiene una energía tan nutritiva por así decirlo y obviamente tan magnética cuando no estás en disposición de permitir la entrada de la energía de alguien por ejemplo una persona que tiene el deseo de enseñarte de compartir contigo de hacer cosas contigo o sea de generar más energía porque la reina de bastos le gusta el fuego la energía pues va a ser complicada la conexión y no todas las personas tal vez se sientan cómodas entonces trata de entenderlo por ahí tú como que aquí terminaste quemando a alguien no era tu intención pero hay que entender que a veces las energías de ciertas personas no son tan compatibles hasta ahorita te podría decir eso pero si si te puedo asegurar que fuiste demasiada luz y energía para alguien no te sientas mal no te sientas culpable yo creo leo que tus criterios son bastante altos pero está bien tú decides al final que quieres tú en tu vida y que cosas no vas a permitir y tal vez las dialogaste las intentaste entender procesar y está bien si no pasa nada pero ya te pasó factura a nivel mental entonces leo libérate de esto sí y mira yo te dije todo esto de armonizarte pero que te permitas desintoxicar y quiero que veas cómo está el 9 de oro es una persona que dice bueno tengo la mente hecho un caos si la mente hecha un caos pero puedo crear en la instancia el entorno adecuado para que esto siga liberándose trabajar contigo misma contigo mismo y date cuenta esa persona bueno pues me hago un té prendo mi incienso recibo el aire o el clima el viento tal vez hace calor y te pone si el clima me pongo a escuchar música a ver cosas interesantes netflix no sé youtube por ahí música a leer un libro a meditar a cantar a escribir oa ese entorno utilizarlo para estudiar para mis proyectos sí o sea es darle un uso a tu energía que es muchísima con la reina de bastos ahora leo tú sabes que aquí hay personas también que como que andan no sé si atrás de ti o de verdad no sólo lo tomes como en el aspecto sexual por así decirlo tómalo con el aspecto de energía que nutre hay personas que sabes perfectamente bien que te aman que te quieren que dicen a él leo qué bueno que estás aquí ayúdame con esto bueno si tal vez hay personas que en este sentido te necesiten mucho porque sabes que nutres a las personas con energía y que tú no no te cuesta nada hacer este servicio de personas aquí tal vez el error está en querer que tal vez ahora las personas que tú quisieras que te quisieran eso y está mal para empezar no responden así porque porque no a todas las personas leo les agrada que les enseñes que les nutras que les compartas que les des otros puntos de vista tal vez más conscientes porque eso veo de ti entonces sólo entender eso leo así para que no forces nada yo creo que aquí algo ha terminado por haber forzado algo y no llevarlo más relax y si yo creo que aquí hubo algo de como una energía medio de traición que por eso dijiste no yo bien digna digno estas cosas como porque las aguanto aunque si me estresaron mentalmente pero 7 de copas leo si es que aquí te voy a decir algo solamente escogiste mal tus sueños pues son muchos sueños los que tienes sólo que como que te adelantaste fuiste por una meta un sueño un objetivo antes de tiempo había otras cosas que tenías que dejar en paz y yo creo que ahorita lo que pasó es te equivocaste y dijiste ok ya 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 me acordé que mi objetivo no era voy a poner un ejemplo tener pareja era brillar en mi trabajo porque ya lo estaba haciendo pero quería brillar más o tenía que terminar este este ciclo de entrenamiento de dieta o de aprendizaje pero me distraje cuando vuelvo a mis cosas vuelvo a recuperar mi luz entonces íbamos entendiendo que tal vez para algunas cosas no era el momento leo pero sabes que fue lo bueno que esto te trajo un karma muy sabio el que tiene que ver con la gestión de tu energía y disculpen mi perrita está roncando aquí debajo ok dos de oros y rey de copas aquí está la respuesta no quiero decir que les pasó esto en el amor como tal pero pudo ser pero aquí te ganó la emoción por algo el impulso si algo te ilusionó te emocionó te llevó a fantasías lo bueno de esto lees que al menos esto te demostró a ti misma a ti mismo todo lo que puedes entregar o dar o hacer por alguien la cuestión es que ahora leo acuérdate eso lo tienes que hacer también por ti date cuenta esta persona cómo se está dando todo el amor propio haciendo cosas que le hagan estar en salud en en equilibrio y en paz y aquí se nos fue mucha energía con alguien ahora dos de copas digo dos de oros tuviste que elegir y yo creo que si fue una mala elección o fue una una mala forma de llevar este proceso mira le va al final aquí este rey de copas sabe que que hubo cosas para las que no estaba listo sí porque aquí yo siento que había una persona que también era como si tuviera opciones posibilidades incluso si esto fue laboral esta es una persona que tal vez dijo bueno ya con leo trabajo y al final si pudo haber sido una persona que se comportó al final muy extraño muy denso muy solo generar preocupación nos celos envidia y si esto fue en el amor prácticamente nos están hablando de una persona que si tenía otras posibilidades entonces aquí hubo una persona que tampoco estaba segura seguro de lo que quería entonces eso es el karma o sea la vida siempre te alinea con personas que están en esa vibración en la que estamos en el caso tuyo yo no me voy a meter en la energía de nadie más es que tú ya tenías claro que era lo que tenías que equilibrar en tu vida pero te dejaste llevar estuvo bien leo porque al menos así la vida nos va a llegar a llevar a topar con la pared y de pronto que ella aterriza sí 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 tú estabas en este proceso te quisiste ir por por este otro proceso sabiendo que todavía no estabas bien en esto otro lo de siempre leo lo de siempre sale vamos a ver leo un poquito más pero ahora con astromatrix 10 de copas al final leo va a venir una felicidad yo creo que esto es más de amistades o familia muy bonita una felicidad de crecimiento aparte creo que aquí va a haber algo que te va a súper emocionar y de nuevo leo el reconocimiento la vibración la luz de las personas que de verdad te necesitan leo es que aquí hay personas que de verdad te necesitan no sé cómo y tal vez tu familia y como que les estás enseñando sí a que pueden estar conectados pero no pasa nada si no hay conexión un momento o tus amistades si yo creo que también leo puede ser que ahora tú le estés ayudando en un proceso duro a una persona en estos días y eso hace que te recuerde también que la vida no solamente es trabajo no solamente es familia no solo soy amigo no solo es pareja no solamente soy yo es como todo al mismo tiempo pero a veces hay un poquito hay unos caminos que requieren más balanceo por eso no te cuente que una niña está balanceando dos helados y se los quiere comer los dos al mismo tiempo y no debe de priorizar uno y guardar el otro en el refri el refri a menos que se vaya a la luz o sea a menos que dejes de considerar ese camino pues se derrite el helado no pero si mantienes encendido el refrigerador si tienes seguridad de que eso está bien ahí no se va a derretir lo enfócate en lo otro lo que ahora necesitas emperador a ver leo yo creo que aquí hay una persona cerca de ti que está creciendo mucho y que de pronto tal vez te pueda dar una sorpresa o hay una persona que te va a dar un gran agradecimiento por algo leo pero que está rompiendo el ego puede ser una persona que sabes que reconoce tu valor tu energía pero no te lo dice lo reconoce te das cuenta pero le cuesta egocéntricamente pues darte ese reconocimiento y no es que tú le estés esperando pero yo creo que imagínate no sé que fuera tu jefa jefe o o alguien a que has ayudado mucho y tal vez sabes que esa persona es medio fría medio estricta medio seria pues no sé a veces tal vez sería bonito escuchar un gracias por todo lo que hice pero está bien leo al final yo creo que tú le estás despertando también el que cierta persona pueda también compartirse más sabes yo siento que estás conectando ahorita con personas muy cerradas energéticamente tú los estás destapando a todos mira nueve de espadas otra vez esto también leo tiene que ver con una preocupación que te dice porque yo no puedo ser feliz de esta manera yo solamente te voy a decir algo no lo tomes como una verdad pero esta lectura a mí me dice es que tú quieres ser feliz en un camino en un proceso que todavía lo puedes intentar pero tu felicidad ahorita en este momento está en otras cosas que sabes perfectamente que están más que brillantes y eso brillante si lo expandes suficiente va a hacer que por fin ahora sí te conectes con un camino que esté en este nivel vamos a decirlo así leo como que dios el universo imagínate te dio este camino y te dicen ahí está tu oportunidad tú luchaste tú trabajaste tú tienes la experiencia tú tienes la voluntad de crecer adelante vamos avanzando como la niña que está aquí con los helados y de pronto aparece otro otra oportunidad que no es así de grande ni divina pero decimos ah por mientras y ahí empiezas a reducir el avance en ese camino y la cuestión aquí no te digo no no disfrutes esto solo no llegues a un compromiso total con algo cuando sabes que no has terminado esto otro porque cuando termines ese ciclo va a haber tal crecimiento que ahí se te van a abrir otras posibilidades y tal vez ahí sí ya se te dé una oportunidad divina incluso esto que aquí te distrajo imagínate que fue una pareja persona o lo que sea si el destino lo quiere va a estar a tu nivel ya cuando tú llegues a ese otro lugar ese otro proceso ese es el valor de ser perseverantes en aquello que nos está haciendo crecer porque de verdad a veces pensamos bueno ya estoy creciendo se me abrieron estas otras pequeñitas puertas no te digo que no las abras ni disfrutes ni nada solo ten siempre tu prioridad es decir bueno ya me permití dos horas de esto yo me regreso a hacer mis cosas a trabajar a dedicarme si ya veo caos en esta puerta que abrí gracias con mucho amor la cierro y sigo creciendo porque mi crecimiento me va a llevar a otros caminos más vamos a ponerle así más a tu nivel de conciencia y energía Leo yo solo quiero dejar claro que aquí solo se conectaron y les está preocupando demasiado una situación una conexión y solo debes de aceptar Leo que no estaban en el mismo nivel de vibración si en el mismo karma o sea en el aprendizaje de que queríamos tener seguridad en algo que por ahorita no era lo más próspero no te de nuevo te digo no es que no lo puedas disfrutar Leo solo que aquí tienes otra prioridad más grande y que tiene que ver con el emperador construir tu felicidad interna a través de lo que tú estás haciendo por ti en la vida Leo que esa sea la máxima felicidad no que va a ser lo único que te va a hacer feliz pero déjala completamente creada ya estabilizada Leo para que todo lo demás que suceda sea para bien o para mal ya no te desenfoque ya no te desequilibre yo creo que ya lo están haciendo varios de ustedes por eso los veo tan empoderados tal vez a nivel te digo de mente estamos como todavía me pesa esto pero ahí va ahí va Leo ahí voy a dejar la lectura Leo porque creo que al final este trabajo interno ya cuando llegue este momento va a fluir además se me hace completamente normal que te haya salido dos veces el 9 de espadas en dos tarots diferentes ¿por qué? porque el planeta Venus el planeta del amor y las relaciones está en tu signo y cuando entra un planeta en un signo al principio lo que genera es desintoxicar es decir a ver Leo ya estoy aquí en tu casa en la casa de Leo pero veo que en la casa leonina en la zona de la la esfera cósmica leonina está como sucia y a Venus al planeta Venus no le gusta vamos a sacar todo eso y aquí está pasando en tu energía que a nivel mental ciertas estructuras pensamientos creencias formas en las que tú crees que debes de llevar sobrellevar tus relaciones el amor y la felicidad no te están funcionando Venus está desintoxicando esto porque Venus va a estar en tu casa el planeta del amor las relaciones en tu zona astrológica de aquí hasta octubre así que tienes de aquí hasta octubre para procesar todo esto y hacer una limpieza interna no solo lo pienses como ay la energía negativa de esto que me pasó no también la energía negativa que te llevó a pensar eso que te conectó con esa situación y te cambia el chip desde adentro puedes hacerlo Leo de hecho que personas que a ver yo siento que aquí hay personas Leo que te han ya dado luz de algo que tú puedes integrar de ellos una forma en la que alguien sobrelleva algo es un proceso pero inténtalo Leo bueno Leo eso ha sido todo por el día de hoy muchas gracias 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 por tu conexión sabiduría y energía aquí presente Leo y bueno Leo nos vemos más o menos dentro de cuatro días hay redes sociales te agradezco mucho tu apoyo y aquí debajo en comentarios te dejo el link a nuestro otro canal así como a la lectura de todo el año 2023 de tu signo porque ya vienen los siguientes seis meses de este año y en esa lectura pues se siguen sincronizando esas predicciones que hicimos gracias Leo los quiero mucho y nos vemos pronto dentro de cuatro días adiós Leo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!